Marta Isabel Llorando por un amor, solita en el mundo voy Yo no sé qué me pasó, enamorarme así Porque fue capricho mío, lo que me trajo hasta aquí Maldito aquel momento, cuando yo te conocí Me dijera una pesadilla, cuando te fuiste de mí Su brilla desconsolada, por tu mal corazón Ahora inmensamente triste, te juro te olvidaré No quiero verte nunca más, no quiero volver atrás No vuelvas jamás, ingrato querer, aléjate de mi amor Yo te arrancaré de mi corazón, por siempre adiós, adiós Con sentimiento, yo soy Marta Isabel Y Titos Producciones Llorando por un amor, solita en el mundo voy Yo no sé qué me pasó, enamorarme así Porque fue capricho mío, lo que me trajo hasta aquí Maldito aquel momento, cuando yo te conocí Te dijera una pesadilla, cuando te fuiste de mí Sufrida desconsolada, por tu mal corazón Ahora inmensamente triste, te juro te olvidaré No quiero verte nunca más, no quiero volver atrás No vuelvas jamás, ingrato querer, aléjate de mi amor Yo te arrancaré de mi corazón, por siempre adiós, adiós No vuelvas jamás, ingrato querer, aléjate de mi amor Yo te arrancaré de mi corazón, por siempre adiós, adiós No vuelvas jamás, ingrato querer, aléjate de mi corazón No vuelvas jamás, ingrato querer, aléjate de mi corazón No vuelvas jamás, ingrato querer, aléjate de mi corazón